Estuvimos trabajando, haciendo una ecuación, teniendo en cuenta la actividad específica que tiene el sector, que son dos meses donde se usa de manera muy, pero muy intensiva la electricidad, y por esto medita un tratamiento diferencial de aquellas otras actividades que desarrollan linealmente la utilización del insumo energético. Por eso trabajamos en conjunto, hicimos una revisión del cuadro y llegamos a la aplicación de una tarifa que satisface ampliamente a ambas partes. Pero también hay que decirlo, nosotros hacemos un gran esfuerzo a partir de la empresa provincial de energía, pero también esto se produce porque hay un aumento enorme en el costo de la tarifa energética que hace que tengamos que trabajar sobre efectos, en este caso de un sector que utiliza la energía, y que también es cierto, se generaba un desfasaje respecto a otras provincias, donde también es dable mencionar que Entre Ríos ha hecho inversiones importantísimas y que tiene mucha menor cantidad de pérdidas en red y que por esto se llega también a muchos más sectores con una energía que tiene más previsibilidad y que no produce casi cortes como ocurre también en otras provincias. Bueno, faltaba adecuar el cuadro para estar en igualdad de condiciones competitivas con el sector respecto de otras provincias y esto lo hemos logrado y hoy estamos firmando este acuerdo.